¿Qué pasa si el municipio no ha presentado denuncia alguna ni iniciado procedimiento administrativo por responsabilidad de alguno? Esa es nuestra preocupación, la ciudadanía está exigiendo a través de nosotros que presionemos en este caso a la Contraloría que es la encargada de investigar para que en su momento le haya de llegar los expedientes a la sindicatura y la sindicatura presente en su caso las denuncias que correspondan contra quien corresponda. De viva voz, la Contralora lleva aproximadamente un 95% de avance, pero que no nos puede dar una fecha en la que iniciará los procedimientos respectivos. Confirmó que hay irregularidades, que hay observaciones. Nosotros combinamos por nuestra parte a la Contralora para que ya le dé celeridad. La ciudadanía nos lo está demandando, se lo está demandando esta administración. Bueno, como yo lo había comentado en otras ocasiones, yo le he solicitado de manera personal a la licenciada María Carmen Aranda que en razón de que queremos que se haga un trabajo profesional y ético, que a lo mejor el tiempo que se lleve para la integración de los expedientes, que sea un tiempo razonable, lógico, que no se preste a que estamos encubriendo algo, porque por lo menos yo no voy a encubrir nada ni a nadie. Ella nos explica que todavía se está trabajando en esto, que necesita un poco más de tiempo para poder consolidar. Entonces sí le externamos la preocupación que tenemos como fracción de que esto se agilice y pronto podamos darle respuesta a las peticiones que hace también la ciudadanía.